No me invito, pero yo fui atrás la esquina, espero el momento en que no me piden ni me intermediendo. Era el mío, oportunidad. Unos entran, otros dos saliendo, mientras el barullo yo me acuerdo del rollo. Ahí me colé y a tu costa me planteé, toda cola para todo, salgo de comer, mucha niña buena, pero ninguna sola. Luces de colores no pasare, no me preocupaba, quiero que no puedo crecer más, no me preocupaba, que siquiera pudiera cantar. La vi pasar y me sentí con su tranche transparente y va blanco, blanco a la gente. Ella me vio y se acercó, el flechazo fue instantáneo y cayó entre mis brazos. Pues ahí me colé y a tu costa me planteé, toda cola para todo, salgo de comer, mucha niña buena, pero ninguna sola. Luces de colores no pasare, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba. ¡Vamos, chicos! ¡Esa es la guitarra! Luces de colores no pasare, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba, mucha niña buena, pero ninguna sola. Luces de colores no pasare, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba, toda cola para todo, salgo de comer, mucha niña buena, pero ninguna sola. Luces de colores no pasare, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba, yo me preocupaba, mucha niña buena, pero ninguna sola. Luces de colores no pasare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!